lo primero que yo me preguntaría a mí mismo es si soy una persona empática podéis poneros una puntuación si queréis de 0 a 10, aunque la penséis y cuando acabéis de explicar a lo mejor veis si ha variado respecto a lo que pensabais la empatía, si realmente vamos al concepto es realmente ponerse en lugar de los demás cuando yo tengo la capacidad de ponerme en la piel, decimos muchas veces en el castellano de la otra persona pero tiene dos componentes y esto es fundamental porque hay un componente cognitivo que es tomar la perspectiva yo puedo tomar tu perspectiva mental y luego hay un componente emocional que es acercarnos emocionalmente a la otra persona y esto es fundamental porque yo puedo tener una alta empatía cognitiva pero puedo no tener ninguna empatía emocional y esto ocurre, desafortunadamente ocurre en muchas personas manipuladoras incluso en psicópatas si queréis tener un webinar de psicopatía podéis preguntar a Vicente que es compañero, los psicópatas tienen empatía no sé lo que dirán muchos especialistas dicen no tienen empatía yo no estoy de acuerdo tienen una altísima empatía lo que pasa es que es cognitiva por eso pueden manipular te pueden leer la mente pero no están sintiendo absolutamente nada es el componente emocional digamos que no está activado eso es un poco lo que lo que yo intento siempre comentar que estos dos componentes tienen circuitos cerebrales diferentes ¿vale? y generalmente bueno pues las personas que tienen empatía emocional también tienen cognitiva pero no la inversa y es algo en lo que me gusta un poco incidir ¿de qué depende que seamos empáticos o empáticas? ahí hay una interacción de factores los estudios en genética hablan que la empatía digamos que se hereda como un 10% de lo que es la heredabilidad que es un concepto que hace referencia a cuánto de genéticos un comportamiento hablan de un 10% ganó mucho pero el componente biológico sí que es muy importante porque a veces cuando pensamos en lo biológico nos vamos en palo genético y no es lo que nuestros genes dicen sino lo que nuestro cerebro tiene y ese cerebro se conforma de acuerdo a un ambiente ¿vale? muchas veces hay personas que entienden la biología desde un determinismo y no es así lo que ocurre en nuestra vida va a cambiar nuestro cerebro si yo he sufrido malos tratos en la infancia voy a tener mucha dificultad para empatizar ¿por qué? por los modelos que aprendo pero también porque los circuitos de la serotonina no se van a conformar de la forma que se conformarían con un trato de afecto por ejemplo y se van a activar otros circuitos que me van a predisponer en menor medida a poder empatizar lo que haya pasado durante la gestación si por ejemplo he estado expuesto a uso de sustancias psicoactivas o he estado expuesto a un estrés muy fuerte muy severo todos estos factores lo que van a hacer es modular el cerebro y eso lo que van a hacer es que después yo sea más o menos empático por supuesto además dependerá de mi educación dependerá del ambiente educativo dónde crezco cuáles son los patrones educativos si tengo una educación en valores toda esta interacción de factores biología ambiente van a hacer que sean más o menos empáticos otra de las ideas que quiero comentar también fundamental ¿vale? empatía y simpatía hay autores que hablan del malestar empático y de la preocupación empática es decir aquí hay como mucha terminología yo me gusta empatía y simpatía porque lo veo más sencillo ¿no? y bueno el simpatizar sería como el contagio emocional hay personas que te dicen es que yo sufro mucho porque soy muy empático realmente esa no es la empatía eso es el contagio emocional el contagio emocional es cuando yo hago yo hago miedo a tu emoción y esto lo trabajamos mucho en psicología porque para que se produzca la relación de ayuda cualquier persona que quiera ayudar ha de empatizar sin simpatizar porque si no sufres mucho y además es que no es de ayuda porque para ayudar tienes que estar tienes que estar en ti la empatía sería pues la otra persona escuchar séntete comprendida que se sienta comprendida estar cerca pero le está pasando a otra persona o sea tú estás en ti y esta persona está pues digamos en sí misma y no hay esa no hay esa sintonía a nivel de transmisión de lo que sería la emoción ¿vale? y luego otro de los conceptos también para que para que entendamos más la empatía se ha diferenciado entre la empatía exacta y la subjetiva ¿vale? porque se entiende que la mayoría de la población empática o que tiene de alguna forma una capacidad empática empatiza de forma subjetiva es decir se pone como referente a sí misma por ejemplo si alguien nos está contando pues como se siente tú piensas cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar imaginaos alguien ha perdido un familiar pues cómo me sentí yo cuando me pasó o cómo me sentiría yo pero eso es una empatía subjetiva porque eso es una inferencia lo pasas por ti por tu forma de pensar y seguramente ni tiene las mismas estructuras de personalidad mismos valores mismas dadas género hay muchas variables que van a hacer que no haya ese acercamiento ¿no? digamos como en la empatía exacta en la que tienes que tomar como referencia a la otra persona comprenderla y dentro de su encuadre intentar acercarte emocional y cognitivamente ¿vale? eso es un poco lo que por tanto la empatía digamos que una cosa es empatía otra cosa es simpatía tiene dos componentes y además es diferente la empatía subjetiva de la empatía exacta ¿cómo medimos la empatía? se puede medir en la siguiente cuestión hay escalas a mí realmente yo trabajo mucho con ellas y ninguna me convence y una de las cosas son todas válidas pero es un término tan complejo que creo que requiere todavía mucha mucha investigación en cuanto a la medición porque claro empatía hay distintos tipos de empatía para empatías específicas entonces yo creo que tenemos aún que avanzar mucho en la medición y luego tenemos el problema de que como sabéis los cuestionarios pues tienen una parte de deshabilidad social una parte de según qué personas por ejemplo si hay personas que estamos evaluando con rasgos psicopáticos pues sabemos que mienten porque quieren parecer empáticas entonces están bien según para lo que lo utilicemos el que más utiliza es el IRI que el IRI tiene escalas cognitivas y emocionales diferencia la toma de perspectiva ¿vale? de lo que sería algo más cognitivo y la fantasía de la emocional y aquí sí que te diferencia la empatía y la simpatía que es la preocupación empática y el malestar personal entonces digamos que es una escala que es muy útil y que se puede utilizar una que me gusta a mí mucho es el Rien de Marine D.I. no sé si la conocéis esta escala proviene del laboratorio de Simon B.I. Cohen es un investigador de referencia en el ámbito del autismo el autismo bueno que sabéis que tienen problemas con la empatía con la lectura emocional y también con la empatía y él ha elaborado muchas escalas para la evaluación una de ellas es digamos es más el reconocimiento emocional que sería la antecámara de la empatía entonces lo que haces es poner unas imágenes como veis aquí y tienes que identificar tienes que decir de los distintos adjetivos que aparecen cuál crees que se parece más a la mirada que de esta persona hay otros test que pueden ser con la voz o pueden ser con la cara entera pueden ser con todo el rostro porque con la mirada es más difícil que si tienes toda la comunicación no verbal como sabéis que tenemos también lo que sería otras zonas otras partes del rostro y bueno es un cuestionario que a mí me gusta bastante por ejemplo nosotros lo hemos utilizado para evaluar lo que sería el reconocimiento emocional en hombres penados por violencia contra la mujer porque tenemos un programa en la facultad en el que hacemos una evaluación y un programa sobre todo un programa de intervención para en personas que han delinquido que tienen penas menores para que esto vuelva a ocurrir y realmente lo que hemos visto es que su capacidad de leer las emociones fijaos aquí la barra de lo que sería nombres penados por violencia contra la mujer frente a controles no violentos pues tienen digamos una capacidad menor de reconocer esa emoción en la mirada con lo cual es un indicador de que algo funciona diferente en su cerebro en la forma en la que tienen de captar las emociones como os decía tenemos otros test el reading the mind in the voice que son pequeños audios en los que tendríamos que reconocer que emoción aparece imaginaos que me escucháis a mí y tendréis que estar captando con lo que sería la entonación etcétera que emoción os estoy transmitiendo y bueno actualmente estamos ya con otras medidas nosotros en el laboratorio utilizamos por ejemplo la neuroimagen como os he dicho utilizamos la oxitocina que es una hormona que bueno no es la panacea porque las hormonas al final las hormonas son como mensajeros químicos entonces ocurre algo en mi cerebro activa un proceso que hace que es libre una sustancia pero no es algo que nos podamos tomar digamos de forma paciente o al 100% pero sí que es un indicador como otro o sea yo mi forma de ver el comportamiento es que cuantos más indicadores tienes mejor entonces si tienes información por ejemplo con el face reader de los cambios musculares o las expresiones faciales y además tienes cambios en oxitocina en la respuesta galvánica en la frecuencia cardíaca en la neuroimagen cuanta más información tenemos más podemos explicar los distintos procesos se está trabajando en la búsqueda de genes estudios de la genética molecular el papel de hormonas marcadores biológicos y en muchos otros aspectos que provienen de la biología pero siempre de interacción con todo lo que sería pues una consideración más social más psicológica cultural porque